Colombia es el país que en proporción de tamaño tiene el área de páramos con mayor extensión en el mundo. Podemos decir que el concepto de páramo es un concepto ecológico o biogeográfico que se refiere a regiones montañosas de los Andes ecuatoriales húmedos por encima del límite superior del bosque. Uno de estos espacios naturales que cuenta con todas las importantes funciones y con potencial de oferta hídrica es el ecosistema estratégico páramo-bortoncillo, que hace parte del corredor biológico andino-amazónico Doña Juana, Cascabel, Bordoncillo, Patascoy, de altísimo valor ambiental como pocos en el país, para el mantenimiento de la biodiversidad y equilibrio ecológico y representa una oportunidad social para establecer lazos entre departamentos y municipios que lo conforman. Está ubicado entre los municipios de Pasto y Huesaco en el departamento de Nariño y el municipio de Santiago en el departamento del Futumayo. Su altura oscila entre 2.500 y 3.700 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura entre 3 y 6 grados centígrados. Comprende 6.740 hectáreas de páramos con un área total del ecosistema de 31.644 hectáreas con características topográficas que van desde terrenos planos, ondulados, quebrados hasta escarpados. Se llevan a cabo procesos de almacenamiento y regulación hídrica en sus extensas áreas de túrberas, lagunetas estacionarias y otras permanentes, de las cuales se distinguen tres pequeñas lagunas, lugar que los habitantes de la región denominan las cochas. El páramo bordoncillo se localiza en la cordillera oriental con acción directa amazónica e influenciado por los vientos alicios del sureste. En el flanco del Alto Futumayo, por la acción de estos vientos, estas masas de aire se elevan al chocar contra la montaña, se enfrían y se condensan, lo que da como resultado abundante nubosidad y precipitación, donde se encuentran páramos sazonales y bosque alto andino húmedo. En el flanco occidental de la cordillera se forma una zona de sotavento o lado protegido por el viento, en donde las precipitaciones van a disminuir con vegetación de bosque alto andino subhúmedo, una zona agropecuaria que podría considerarse como área de amortiguamiento. En general puede afirmarse que las áreas más lluviosas del ecosistema páramo bordoncillo se localizan hacia el oriente, en tanto hacia el occidente de la divisoria de aguas las precipitaciones son menores. Lo mismo, se puede apreciar que las lluvias aumentan a medida que se avanza hacia el norte de la ecoregión. El páramo bordoncillo es además un ecosistema muy rico como estrella hídrica estratégica que conforma una ecoregión funcional supradepartamental, en donde la ciudad de Pasto es el centro nodo para el desarrollo fronterizo y del corredor panamazónico colombiano. Hace parte de dos grandes vertientes como son el río Patía y el río Putumayo, que identifican a los departamentos de Nariño y Putumayo y que soportan una riqueza ambiental de alto valor y todos los procesos productivos y humanos de las regiones, constituyéndose en ejes estructuradores del desarrollo actual y un gran futuro. Estos ríos, a su vez, están conformados y enriquecidos en sus cuencas altas por los ríos Pasto, Huesaquito y Jauí, Negro y Quinchoa, el lago Aguamués y la quebrada El Tambillo, que en conjunto suman un área de escurrimiento de 31.644 hectáreas. Y estas subcuencas, a su vez, están conformadas por 24 microcuencas que, por altitud de sus nacimientos y formación de sus caudales, son factibles en diferente grado de posibilidad de ser aprovechadas como oferta hídrica para la ciudad de Pasto y la región circundante, destacándose, entre otras, las quebradas, las tiendas, Huayco Negro, Michín, Purgatorio, Las Hachas, Amarilla, Tazajera, La Mina, La Represa, El Tambillo, El Socorro, Bordoncillo, La Playa, El Páramo y los ríos Runduyaco, La Rejoya, Negro, El Encano, San Luis, Chaupillaco, Espinoyaco y Tamauco. Las especiales y singulares características del páramo bordoncillo lo jerarquizan para ser promovido como una zona de investigación en flora y fauna de páramo para fines académicos en las universidades de la región, el ecoturismo, el sano esparcimiento, la fotografía, la investigación científica, medicinal y cultural. Las zonas del páramo bordoncillo son visitadas ocasionalmente con fines ecológicos, además otras actividades desarrolladas principalmente por la comunidad, como extracción de plantas medicinales y ornamentales, cacería, pesca y transporte de maderas de áreas aledañas. Los bosques naturales intervenidos y secundarios presentes con un grado de intervención alto que se han sostenido por la dificultad de acceso natural y cultural cumplen con su función moderadora a gran importancia como cinturón protector del páramo, ya que ayudan a retener y absorber las aguas de la lluvia y descorrentía que bajan de los páramos, que a su vez es descargada gradualmente por medio de múltiples riachuelos que se forman y aportan sus aguas a las corrientes más importantes identificadas y valoradas plenamente en el estudio. Una vez se declare la viabilidad ambiental de los estudios del páramo bordoncillo como una nueva fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Pasto y la región, se hace necesario incluirlo en el Parque Nacional Natural Doña Juana y Cascabel, que lamentablemente quedó excluido de formar parte de esta nueva área protegida, toda vez que desde la empresa consultora Eco Amazonía hemos manifestado reiteradamente que Chingaza es para Bogotá lo que Bordoncillo será para Pasto y la Región.